Acá estamos de vuelta y seguimos en integrándonos. Ahora vamos a conocer dos nuevas historias de vida de dos jóvenes con discapacidad que están incluidos en el Colegio Ciudad del Sol. ¡Vamos a conocer esas historias! ¿Y qué escuela usted puede venir a ver? ¿Trabajó con jóvenes con discapacidad en el Colegio Ciudad del Sol y acá? Sí, la escuela tiene el proyecto de integración desde sus inicios y en secundaria ya hace varios años que se incluyen chicos con distintas discapacidades. ¿Quiénes son los jóvenes? Tenemos a María Sol Coria, que cursa actualmente cuarto año de Ciencias Naturales y Bautista Monserrat, que está en tercer año del ciclo básico. Los dos chicos tienen síndrome de Down. Son chicos muy cariñosos, con grandes capacidades al aprendizaje, a la relación con sus compañeros. ¿Cómo te sentís acá? Bien. ¿Cómo te llevas tus compañeros? Bien, también. ¿Qué baterías te gustan más? Inglés. Yo te voy a hacer vos cosas más grandes. Yo quiero trabajar, es de actriz y bueno, quiero pensar en mi futuro, que voy a hacer el día de mañana, que estar con el Bauti, tener hijos con el Bauti y hacerle feliz al Bauti. Andrea, ¿cómo es Sol? Sol es una niña muy alegre, muy determinada, tiene su carácter. Es una niña que le gusta, bueno, que está en plena adolescencia, tiene 16 años, que le gusta mucho la música, estar en la computadora, con su celular, comunicarse con sus compañeros de la escuela o de los distintos talleres que hace. Sol es una persona muy compañera, siempre se preocupa por los demás. En la tarea siempre es muy trabajadora, se compromete mucho. En la relación de amistad, Sol siempre se preocupa mucho por todos nosotros y siempre tiene mucha confianza y nosotros con ella, siempre se puede hablar con ella sobre algún tema. ¿Cómo te sentís vos acá en la escuela? Bien, me sentí todo bien. Me dijiste que un pajarito queda volando y que es novia. Sí, tengo novia. ¿Cómo se llama? María Zalcoria. ¿Te quedás fiel? Sí. ¿En qué año y más? A tercero. ¿A tercero? Qué bien. ¿Qué materia te gusta más? Matemática. Daniela, ¿cómo es tu hijo? Mi hijo es, bueno, tiene síndrome de Down, es un niño cariñoso, es muy dócil, a veces medio como que los límites no los acepta mucho, pero dentro de todo es un niño tranquilo, muy inteligente. Y bueno, y hace años que está viniendo a esta escuela y vemos que vamos logrando los objetivos que nos proponíamos. Es una persona muy buena, es incondicional, en todo lo que uno le pide o en algún consejo, en todo él está. Tratamos de incluirlo en lo que más podemos, con la ayuda de Suday, vamos codo a codo para que no sea excluido de nosotros, sino que lo tratamos de incorporar en lo que nos puede ayudar. ¿No te imaginaste que tiene un compañero así como motista? Eh, no, nunca antes había tenido un compañero como motista. ¿Te llamas bien con él? Sí, me llamas muy bien. ¿Por qué guiñeca? Cuando llegó el momento de integrarlo en un colegio, costó mucho encontrar una escuela. Estuvimos recorriendo, estuve recorriendo muchas escuelas y no tuve mucha aceptación. Logré un lugar en un colegio integral, pero al año siguiente se juntaba con otra niñita con síndrome de Down, entonces quedó afuera. Por una recomendación, la directora aceptó que entrara Bautista. Desde Jardín de Cuatro, creo que fue, o de Cinco. Me gusta mucho mi compañero, y yo me siento feliz con mis compañeros y acompañada. Lo más importante es que lo llevamos bien, entera en la amistad. Le pido a Dios también que sea un milagro, que pueda rendir todas las pruebas que tengo ahora, que me vayan bien las pruebas para poder pasar de año. ¿Qué que gustaría hacer vos con los temas grandes? Estudiar. Muy bien, ¿qué carrera que gustaría hacer? Voy a un taller. ¿Cómo trabajas con Sol? Bueno, mi trabajo con Sol, digamos, se basa en acompañarla, digamos, en lo que sería el aprendizaje, o sea, es un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Sol, por ejemplo, ahora trabaja sola en el curso, pero cuando se presenta una dificultad, digamos, estoy yo, de alguna manera acudo, cuando el profesor necesita de mi apoyo, para guiarla, ¿sí? Comenzada, Bautista. Bien, bien, ha sido un avance, es continuo el avance, digamos. Yo trabajo con Bautista ya hace dos años y hemos visto grandes logros, digamos, en este tiempo, digamos. Seguimos trabajando algunos aspectos que creemos que hay que reforzar, como el tema de la independencia, de que se maneje siempre, tender a que él se maneje cada vez más solo, digamos. Pero, bueno, los avances siempre son gratos, digamos, y se ven. ¿Cómo te esperas para Sol el día de mañana, Andrea? ¿Qué espero para Sol? Y lo mismo que mis otras hijas, que pueda realizar sus sueños, que pueda, tenga la oportunidad de trabajar el día de mañana, terminar su escuela, tener su título, trabajar, estudiar, que pueda formar el día de mañana una familia, independientemente de nosotros, su pareja y vivir, digamos, lo más autónomamente posible. Y yo creo que, bueno, que él cumpla su, como toda persona, que tenga un trabajo, que tenga su sueldo, que si puede formar una pareja y poder vivir con su pareja, aparte, independientemente de nosotros, y que creo que lo va a lograr. Me gustaría que, como director de este colegio, a sus compañeras de colegios de Zendaya, que nos venían a tomar jóvenes con discapacidad a estudiar. En realidad, les invitaría a todos los directivos de todas las escuelas que se inician en esto de la integración, de la inclusión en general, ya que es un desafío para nosotros como docentes, a nosotros como institución, y realmente es muy gratificante poderlos acompañar en estas trayectorias nuevas. Gracias, integrándonos, por venir a visitarnos. Gracias, integrándonos, por venir a visitarnos.